Así dejó establecido la regidora Estefra Martínez, que cursará la carrera de cara a la repostulación como concejal para el periodo 2024-2028. Martínez ha sometido 30 propuestas y proyectos de resolución, así como también ha trabajado en la canalización de ayudas sociales y ha defendido al pueblo de proyectos que son nocivos para el medio ambiente y la ciudadanía, como son las granceras o bombas de estación de combustibles en zonas que riñen por la Ley 176-07. De igual manera, ha velado por la revisión del plan regulador a fin de que los proyectos de construcción se han realizado sobre la base de las actuales demandas territoriales y acatando el debido respeto en la creación de estacionamientos o parqueos a fin de ayudar a descongestionar el tránsito. Dentro de sus principales propuestas figuran enlaces entre iglesias evangélicas y gobierno municipal, inclusión de iglesias evangélicas en presupuesto participativo, lectura de la Biblia y oración, plan municipal de salud mental, plan de viviendas para indigentes, apadrinamiento de Escuela Música Zona Norte, entre otras.